Pues ya el viernes iniciamos, es nuestra primera feria nacional. La Asociación Regional de Neveros Cuna de la Independencia Nacional AC fue de los organizadores para llevar a cabo esta primera feria nacional. Después de 15 años como festival municipal y los últimos dos años ya regional, hoy dimos el paso a feria nacional. Nos acompaña Marca Guanajuato con sus artesanos y nuestras cocineras tradicionales del estado de Guanajuato. Es decir que independientemente del Festival Nacional de las Nieves, también podemos aprovechar porque va a haber otros eventos. Marca Guanajuato trae todas las artesanías de todo el estado, destilados, dulces, cajetas, cerveza artesanal, los sombreros de San Pancho, pues todo lo que las manos artesanas de Guanajuato producen. Traemos las cocineras tradicionales, la señora Ana María Soto de Pénjamo, la señora María del Buen Consejo de San Felipe y nuestras cocineras tradicionales de Llanito, comida otomí. El viernes se presenta el estado invitado a esta primera feria nacional de las nieves, es el estado de Morelos, que viene con todo. Trae su comparsa de chinelos, se va a presentar el sábado a las 5 de la tarde y el domingo a las 12 del día. Tenemos el show de la carreta loca, también el sábado y el domingo. Los esperamos con todo gusto, con los brazos abiertos. Aquí tienen su casa y vamos a echarle las ganas para que siga arriba. Hay que ir para arriba, como es primera, esperemos que salga bien y la vamos a seguir haciendo mejor. A ver cómo nos pinta esta, esperemos que bien. Pero aquí los esperamos a degustar los sabores de las nieves de diferentes, porque vienen de varias partes, cada quien trae esos sabores y pues vamos a echarle muchas ganas. Nieve, viento y sol